Tiene la palabra el diputado Luciano Andrés Laspina. Gracias, presidente. Si me escuchan... Bueno... Discúlpeme, voy a poner el cronómetro porque no tengo muy claro esto. Bueno, presidente, espero que me estén escuchando. Lo escucho, lo escuchan todos, diputado. Gracias, Álvaro. Bueno, lo primero que quiero decir es que todos sabemos que Argentina y el mundo están atravesando por una crisis sanitaria y económica de las más dramáticas que se tengan registros con caída del nivel de empleo y de actividad solo comparables a la gran depresión que comenzó en el año 29. Y sabemos que en ese contexto este proyecto que hoy estamos tratando, este proyecto de ley que estamos tratando, es una gota en el océano de las necesidades que hoy tiene el sector privado. Pero creíamos que era una forma inteligente y consensuada de comenzar una nueva era, digamos, con este proyecto que ya se explicó. Es una ley que va destinada a generar exención transitoria en el dispuesto a las ganancias para los trabajadores, hombres y mujeres que están ahí, en la primera línea de fuego en la batalla contra la pandemia. Estamos hablando de los trabajadores de la salud privada y pública, las fuerzas de seguridad, los bomberos, entre otros sectores. Es un pequeño aporte que hacemos desde el Congreso Nacional para este grupo de trabajadores que están asumiendo los mayores riesgos en este escenario. Pero sabemos que hay muchísimos otros héroes anónimos, muchos otros sectores que también hoy están yendo a trabajar, algunos de ellos poniendo en riesgo sus propias vidas, trabajadores que tienen que todos los días salir a cumplir porque trabajan en lugares de servicios esenciales y tienen que salir igual. Pero esto es lo que pudimos acordar en esta primera ley de este nuevo Congreso. Es una nueva época para este Congreso que esperemos dure lo menos posible, sea lo más breve posible, sea por la aparición de una vacuna para prevenir las infecciones o por la aparición de un remedio para curar a los infectados. Como decía el diputado Carlos Heller, acordamos un proyecto que tenía distintas versiones de todos los bloques y estamos inaugurando esta nueva etapa y también debemos celebrar la posibilidad de que el Congreso funcione y que el Congreso llegue a acuerdos, aunque sea, como en este caso, un pequeño gesto limitado a algunos sectores específicos de la población en un contexto que es muchísimo más grave y lo sabemos. Entonces, hay muchos proyectos por tratar. Estamos recién empezando esta nueva era en la que nos tenemos que... Todos estamos aprendiendo cómo volver a trabajar, cómo hacer que el Congreso y la democracia vuelvan a respirar después de estos meses de agonía en los cuales el Congreso estuvo, de alguna forma, por razones operativas, virtualmente clausurado. Pero digo, hay muchos proyectos por tratar y hay mucho alivio fiscal por llevar al sector privado con medidas emergenciales que deben ser tan contundentes como transitorias, porque el escenario que estamos viviendo las requiere, son imprescindibles, son urgentes. No es que nos haya agarrado un ataque de irresponsabilidad fiscal ahora que estamos en la oposición. Es el contexto el que exige hoy sostener al sector privado, en particular a los sectores productivos. Argentina, y esto lo sabemos y se ha debatido en los últimos días, está ante los países con mayores restricciones sanitarias. Es decir, es el país que más fuerte y más temprano atacó el problema de la pandemia, muy focalizado en la Ciudad de Buenos Aires, con el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, liderando esa lucha que fue en muchos casos casi un modelo a seguir de otros países. Y hasta ahí estamos totalmente de acuerdo, pero lo que es bueno para la salud ha sido muy duro para la economía. Somos de los países que menos asistencia le dimos al sector privado en esta emergencia. Obviamente hay muchos problemas, hay muchas restricciones, tenemos poca espalda como país para dar esta ayuda, pero la verdad sea dicha, ese es el problema. La India solo nos superaba en ese ranking. Hasta hace pocas horas que acaba de largar un paquete de asistencia al sector privado, además de 10 puntos del producto, Argentina ha hecho en materia fiscal algo así como un punto y medio del producto. Estamos en el 10% de los paquetes fiscales, o un quinto si se compara con el promedio del mundo, de los paquetes fiscales que han tomado los países. La cuarentena que ha sido necesaria por razones sanitarias tiene impactos económicos en los sectores más vulnerables, pero fundamentalmente y críticamente en los sectores medios, cuentapropistas, trabajadores independientes, profesionales, empresas grandes, medianas y pequeñas por igual. Acá no se salva nadie. No hay distinción entre pymes o no pymes. Todas por igual cuyos ingresos han colapsado. Y como ocurre en otras partes del mundo, en nuestro país durante este trimestre, la caída del nivel de actividad y del empleo probablemente sea de las más profundas que se tengan registro. Entonces, la crisis económico-sanitaria que estamos sufriendo es gravísima. Europa no es una crisis imputable a nadie o a nada en particular, o sí a algo en particular, que es la crisis sanitaria. Europa, acá este año, probablemente en las proyecciones casi superior a la caída superior al 7%, imagínense en países más vulnerables, como son Latinoamérica y Argentina en particular, el impacto que puede tener una crisis como la que estamos atravesando. Pero más allá de saber las restricciones con las que operamos, tenemos que saber que el objetivo de las políticas públicas debe ser básicamente minimizar el hambre y minimizar las quiebras empresarias. Y esas son las herramientas que este Congreso se tiene que poner a discutir. ¿Cómo hacemos para que los costos de corto plazo, que ya son durísimos, no nos generen una hipoteca a mediano y largo plazo que nos haga más difícil y más lento a la salida de la recesión y de la crisis una vez superada la crisis sanitaria? Y para que eso no ocurra, tenemos que llegar con medidas de asistencia al sector privado para evitar, como dije antes, hambre en los sectores más vulnerables, pero también quiebras en las empresas grandes, medianas y pequeñas por igual. El Congreso debe funcionar para debatir y brindar las herramientas que el Gobierno necesita. Tenemos que poner en funcionamiento al Congreso. Esta es una prueba que lo puede hacer. Y la verdad, me sumo a las expresiones de rechazo al decreto 457 de este año porque establece un pésimo precedente de autodelegación de facultades que a nuestro criterio es violatoria de la Constitución Nacional. Este Congreso debe poner límites a esos abusos, debe volver a funcionar y debe darle al Gobierno las herramientas que se necesitan para que el sector privado pueda tener la asistencia y evitar hambre y quiebras, que es el gran desafío que tenemos para los próximos meses. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias.